Los pibes y las drogas, ¿cuál es el vínculo que hay? Y las adicciones también, la problemática de las adicciones. Hace dos semanas falleció un joven en medio de una fiesta electrónica justamente por el consumo de drogas. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que sucede. Y dijimos, bueno, por supuesto, los jóvenes son los protagonistas de estas fiestas, este es el programa de los pibes, bueno, queremos conocer la realidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las drogas que circulan hoy en día? Bueno, absolutamente todo para charlarlo con ella. A escucharlos, que hace falta. Y hablando de escucharlos, Jan salió a la calle y le preguntó a pibes que pasaban por ahí, ahora nos va a contar un poco su experiencia, pero hizo un informe en la calle, miremoslo. ¿Qué pensás acerca de las adicciones? No sé, que pueden ser súper evitables, pero no se hace porque no hay educación suficiente. ¿Qué sentido te referís cuando no hay educación suficiente? Como que la gente no, nadie educa para que la gente no caigan adicciones. ¿Dentro de tu círculo, consumen? En mi curso sí, sé que sí. ¿Y qué pensás al respecto? Está mal, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. Sí, quizás. No es lo mismo, una cosa es el consumo social, que quizás es, no sé, fumarse un porro cada tanto que eso no le hace mal a nadie, o digo, no sé, mismo una droga más fuerte. Y otra cosa es cuando ya se vuelve adictivo, digo, son dos cosas diferentes. En Uruguay es medicinal, yo sufrí de ansiedad. Y allá en Uruguay, en vez de darme pastillas antidepresivos y todas esas cosas, me dan marihuana. Con un 75% de indica, y el 75% de indica que hace, te relaja, te baja los nervios. ¿Consumís para escapar? Algunas veces consumías para escapar, solamente porque me sentía muy atorado en mi depresión, y al final no podía avanzar a nada, y solamente lo que hacía era tratar de relajarme o escapar del mundo. Yo no consumo nada de droga porque las únicas veces que fumé porro me pegó mal, así que no me gusta, pero digo, hay que tener en cuenta que las adicciones no solo son de drogas, hay otras cosas también que generan adicción, como puede ser el juego o otra cosa. Y la adicción también es como la relación que se tiene con cierto objeto de consumo, que es eso, quizás hay gente que hoy en día es readicta al celular o a la pantalla, y no solo porque sea una droga es algo que genera adicción, pueden ser otras cosas. Jan, pensé que te iba a costar más conseguir testimonios, porque a veces es difícil compartir algo así. ¿Qué viste, digamos, en esa encuesta? Suele ser complicado y más tocando temas tan grandes como este y tan grosos como esto. Pero lo que más me llamó muchísimo la atención es la cantidad de pibes y pibas que están abiertos a comunicarlo. De hecho, hay chicos incluso que arrancaron, hay una chica que arrancó hace más o menos a los 13 años, actualmente tiene 18 y lo contó con total libertad como algo completamente normal. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y el tema de la palabra, vos nos contabas antes de arrancar el tabú, la palabra adicciones la usan más porque a veces algunos usan en los medios de comunicación la palabra consumos problemáticos. ¿Qué te decían de eso? Ese es el punto de cuestión. O sea, llegué y les estaba comunicando a todos acerca del consumo problemático. Cuando les hablaba o les comunicaba acerca de esto, me miraban súper raro. Claro, nadie sabe en sí que es en sí justamente esta palabra. Y empecé diciendo acerca de las adicciones. Cuando dije eso, todos se abrieron. Bueno, vamos a hablar de esto y tenemos invitados. Invitados que pasaron por esto. Algunos que están en plena recuperación y otros recuperados. Paso a presentarlo. Brian tiene 24 años, vivió 5 años en Estados Unidos. Allí conoció las fiestas electrónicas y continúa en recuperación. Le damos un fuerte aplauso a Brian. Gracias por venir, Brian. Gracias por venir. Melina, que está internada hace un año, tiene 28 años, es modelo. Le damos un fuerte aplauso a Melina también. Gracias por venir. Y María José, que es adicta recuperada. También le damos un fuerte aplauso a María José. Y por supuesto tenemos a nuestra amiga psiquiatra sanitarista Silvia Bentolila, que es parte de Altavoz y que está acá acompañándonos en este programa para darle un marco medio. Un fuerte aplauso también. Bueno, chicos, a todos los que están acá, a ver, quien quiera animarse a hablar y quiera expresarlo, no tenga ningún drama en hacerlo. Sepa que acá nadie los va a juzgar y que la idea es justamente charlar y compartir cualquier tipo de experiencia, quien quiera hacerlo. Bueno, dicho esto, yo siento que hoy en día en todas las fiestas donde haya jóvenes, drogas hay sí o sí. Es literalmente imposible que no haya drogas. ¿Puede ser, chicos? Sí, es así. ¿Es así? ¿Hoy en día o hace...? No, hace muchísimos años. Por eso, no es hoy en día. Pero yo, por ejemplo, que soy más grande que los chicos que están acá, cuando tenía... Yo siento que en poca de nietos eso no pasaba, que no existía droga, por ejemplo. Alcohol, capaz, en su momento había mucho. Alcohol. No, pero y también quizás es más público porque yo salí a bailar cuando tenía la edad de ellos y por ahí había, pero yo ni me enteraba, o sea, no me enteraba que existía la droga. ¿Ahora está como más al alcance de todos? ¿Es así? O sea, vos vas y sabés que está ahí. Claro, ya se hizo como un consumo masivo y está muy expuesto en todos lados y, como decía, se ve, o sea, ya es como algo normal, lo cuentan así como, bueno, se cuenta como sí, yo consumo, tomo esto, lo otro, como si fuese algo gracioso, pero también uno cuando está con el consumo, en adicciones, cuando ya se hace una adicción, es como que va normalizando todo mucho más. Entonces, como que se empieza a sacar, como a crear un personaje y a desinhibir de un montón de cosas que quizás vemos como normal con nosotros en esos estados y, no, obviamente no está nada bien. Pero, ¿cómo es ir a bailar, por ejemplo? Perdón que les pregunte, pero hoy en una fiesta electrónica, por ejemplo. Bueno, fiestas electrónicas particularmente, yo creo, a diferencia de otras fiestas, la mayoría está con algún consumo y, de hecho, mucha gente empieza a ir para consumir y se vuelve como un ciclo de que yo no conozco, por ejemplo, yo tengo amigos que no van a bailar si no van a consumir. Si no dicen, no, bueno, si no voy a consumir, mejor esta fecha no voy. O sea, se va a la fiesta electrónica para consumir. Para consumir y si no, no vas, o sea, no vas careta. ¿Es así o...? Hay fiestas en las que te dan para consumir y para entrar y ya entrar en ese estado también. De hecho, suelen consultarte si es que vos vendés. No sé si me veo en cara rara, pero me suelen preguntar tipo, claro, literal. Te pregunta qué, ¿vendés? En el medio de la fiesta, bien, te pregunta, che, ¿vendés? Exactamente. ¿Tenés droga? Exacto. ¿Qué droga? Porro, marihuana y no sé qué más. Es lo mismo. Porro, marihuana. Porro, eh... No, sí, sin duda, sin duda, ahí se vende cada uno, en muchos casos llevan lo suyo, digo, pero hay distintos consumos también. O sea, en la fiesta de electrónica es algo común, pasa mucho. En todas las edades, hay gente de todas las edades que va a fiestas de electrónica, de todas las clases sociales, en todos los barrios con Urbano Bonerencia hay un lugar donde se pasa tecno y se escucha y se va a eso. ¿Y qué? ¿Todo tipo de droga? Sí, podés encontrar cualquier cosa porque, sí, no hay diferencia. Y mezclas. Quizá hay otras que son... También. Sí, sí, por eso, quizá hay algunas que son de otro contexto, las drogas más boutique, no sé, como las pastillas y ese, el MD y ese tipo de cosas, lo encontrás en la fiesta de electrónica, pero sí, quizá la marihuana es algo que es como un denominador en todos los contextos. Una pregunta antes de ir a Silvia, nuestra especialista, ¿lo ven como un problema las drogas, el alcohol, las adicciones? ¿Lo ven como un problema que les afecta o como algo que existe? Sí, o sea, yo particularmente tengo conocidos afectados por problemas de drogas, quizá nunca lo vi como un problema. ¿Qué es afectados? Y que han tenido que estar en recuperación o que han tenido graves problemas, incluso problemas con su familia, con su círculo cercano. Sí, también, pero creo que el factor común de todas las personas que conocemos, porque hoy en día ser joven creo que conocer mucha gente con algún consumo problemático, con alguna adicción, digo, es una realidad, es que si hubiesen tenido información, creo que cambiaba mucho. Información y contención, no sé, ellos me van a poder decir. Por ahí estaría bueno escuchar a alguno de los chicos que cuente que para ellos, ¿por qué creen que la gente llega a consumir droga? A ver, yo creo que en lo particular, de hecho, una colación, una entrevista que realicé, hay un chico que justamente decía que él consumía por la falta de necesidad que él tenía dentro suyo, es decir, estaba súper necesitado de amor, de aprecio, etcétera. Soledad. Exactamente, entonces lo que hacía básicamente era consumir y en este caso para saciarse interiormente. Quiero hacer un punto acá, perdón, que la tenemos a Silvia para, de lo que están diciendo los chicos, ¿qué podemos recoger sobre esta frase que decía Inés de hoy ser joven es conocer a alguien que tiene un problema de adicción? A ver, hoy los jóvenes y las jóvenes están tremendamente expuestos a una bandeja y a una oferta sin hacer demasiado esfuerzo, no hay casi que ir a buscar, está ahí a disposición, esto es un problema... En el delivery. Exactamente, es un problema... Literalmente, en delivery. Exacto. O sea, existe delivery, existe el delivery. Literal, exacto. O sea, literal hay delivery. Llega el delivery que vos mandás, ¿cómo es? Mandás un mensaje, llega a tu casa... Sí, te lo llaman a la puerta de tu casa, a la puerta de tu casa. De los trabajos, de los trabajos se promocionan. ¿Cómo, cómo es? La mayoría de las fiestas se consigue adentro también. Sí, claro, como decía recién los chicos. Pero que vos estás en tu casa y pedís con una app droga, es así, perdón, pero... No es rapido, no es rapido, pero una app, pero sí. ¿Por dónde? ¿Por dónde se pide? Contactos amigo de él que vende tal. ¿Conocés a tal que te...? Sí, siempre tenés a alguien que conoces. O sea, es frecuente esto, no es que es algo anormal. Esto pasa, perdón, porque yo realmente vivo en un termo con esto, o sea, es realmente muy normal. Es demasiado frecuente, Cata, entonces, en momentos de vulnerabilidad, de angustia, de soledad, de ansiedad, hay lo que llamamos conductas evitativas, o sea, conductas de buscar anestesiar cualquier tipo de malestar y esto está tan disponible... Bueno, esto lo pueden contar ustedes, ¿no? Sí, más en la época de la pandemia fue esto, los deliveries. Porque no se podía circular por la calle y demás, y empezó a surgir más la del delivery. Tengo amigos que consumen y no sienten por ahí, o sí y no lo expresan, pero digo, incluso van al psicólogo y sigue pasando. A mí me ha pasado de no estar pasando un momento de soledad. Al contrario, quizás hacerlo de una forma lúdica y para divertirte más. ¿Siempre es un común denominador que hay alguna patología o un problema? Lo pregunto como un incógnito. No, no necesariamente. Justamente este es el tema. Podés estar atravesando un buen momento de tu vida e igual drogarte. A ver, un buen momento de tu vida habría que definir qué llamamos buen momento de tu vida, ¿no? Claro. ¿Sí? Porque aquí llamamos estado de bienestar. Si estás en un estado de bienestar y estás más o menos bien con vos, es difícil de que busques algo que te estimule o que te anestesie. A ver, podés pasarla muy bien con vos sin ningún consumo. Porque algo que tenemos que decir claramente es que el consumo más difundido es el alcohol. ¿Sí? Que es barato, se compra en el súper, no hace falta ningún delivery. Y esto es un tema que hay que poder decirlo, ¿sí? Porque, a ver, algo de lo que vos decías, Cata, es hoy salís a la calle y tenés un grupo de les pibes con la cerveza, la birra y, digamos, ¿no? El alcohol no falta, hoy el alcohol no falta. Exacto. La marihuana tampoco, digo, pero, a ver, no encuentro, yo tengo un montón de amigos que consumen marihuana, de hecho, yo también lo hago, ¿no? No es que, y no me parece quizá que sea algo, sí en algunos casos, pero que te lleve a cometer otras cosas peores, digo. O sea, es como que separás a la marihuana del resto de las drogas. La quiero escuchar, Silvia. A ver, ¿qué son otras cosas peores? Y cocaína, pasta base. Ah, no, bueno, otros consumos, digamos, más adictivos y complicados. El tema de los consumos, porque por ahí en una de las entrevistas hablaban también de la ludopatía, digamos, el juego, que flor de consumo tenemos ahí. El tema de los consumos es cuando te condiciona la vida. Entonces, hablar de adicciones no es lo mismo que hablar de consumos problemáticos, que es como un tecnicismo más light. La adicción te condiciona la vida, o sea, sin ese consumo... ¿Te condiciona la vida a la adicción? Sí, por supuesto que sí. A la larga traen muchas. Y uno empezó, en mi caso, yo, por ejemplo, empecé porque dije, ah, bueno, voy a probar. Y me salió muy mal, porque al principio está todo bien, me reía, la pasaba bien y demás. Pero después se te da de las manos. ¿En qué te afectó, por ejemplo? En todo, en mi vida social. ¿En tu vida social? ¿Que dejaste de...? Con mi familia, o sea, siempre mantuve mi trabajo, viajé mucho por el mundo. Pero con mi familia, o sea, fue con mi familia, perdí muchas personas. ¿Que dejaste de relacionarte? Sí, se torna mucha discusión, porque la familia, tus amigos, las personas que realmente te aman... Se preocupan. Si bien yo no caía, no sé, echa bolsa a mi casa, pero se nota en el cuerpo. Que estás en otro estado. Se nota en el cuerpo, en la manera de hablar, en las actitudes, ante todo. A ustedes les pasa que uno se empieza a cerrar y a aislar de todo. O sea, empezás a perder todo, es así, literal. Porque empezás a vivir para consumir. Sí, y te juntás con gente que consume. Claro, solamente te juntás con... Capaz es como, te lleva puesto, lo empezás a... Pero el cuerpo te lo empieza a pedir. Capaz sí, yo, por ejemplo, como los chicos, yo empecé así, salgo, y sí, me fumo un porro, salgo, voy acá, y a la noche, una fiesta solo, una fiesta. Y de golpe no te vas dando cuenta, cuando miraste para atrás, decís, estoy consumiendo todos los días. Y lo necesito, me levanto y lo necesito. Ah, lo necesitas. Lo necesitas, la cabeza está ahí. ¿Qué droga? Y yo tuve problemas con la cocaína. La cocaína. Pero, y con marihuana también. Pero sí consumí varias drogas durante... O sea que se te vuelve, literalmente, la prioridad número uno de tu vida. Sí, sí, sí. O sea, constantemente estás pensando en consumir. Empieza despacito. Consumías marihuana, era como, bueno, marihuana nada más, mi estado de ánimo dependía de la marihuana. Y pasa que después comenzás a relacionarte con amistades justamente solamente porque consumen. Vos creás tu círculo donde sentirte cómodo. Sin duda. No te vas a juntar con gente que no consume. Y en qué momento pasan del consumo de, ah, ahí voy a una fiesta, jaja, a una adicción. No te das cuenta. No te das cuenta. Hiciste así y estás metido hasta acá. Este es el tema. Te tomas, te posees. Te lleva puesto así, te lleva puesto. Estás preso. Este es un tema clave. Se empieza consumiendo. Por eso hay que estar muy atento porque el tema es que, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el momento en donde ibas caminando y desbarrancaste? Bueno, es muy fina la línea, muy fina la línea. Muy fina la línea. Esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, tenemos un tape para ver de los famosos. Los famosos que hablan sobre este tema y justamente sobre esto es lo que están diciendo. Sí, de uno arranca jodiendo, ¿no? Exacto, en abrir y encerrar de ojos estás ahí metido adentro. ¿De ver si lo vemos? Vale. Mirá. Partiendo del arranque que no tengo así como una personalidad adictiva. Donde más te afecta todo este tema de las adicciones y todo eso es cuando no tenés una pasión, cuando no sabés qué carajo hacer con tu vida. Y cuando vi que esto de tomarme siete pastillas por día me interfería en lo que yo quería hacer, en un toque lo largué a la mierda. El flash, pero empezaba a ver cosas bien, me empezaba a ver en todos los lugares, así hablando re low motion, re camasón. ¿Entendés que lloré? Ah, claro. Tipo, literal, dolor de panza y tenés ganas de llorar y dije, wow, guacho, ¿qué hice? En vez de sentir que era el más capo era el más pelotudo. A mí me miraba a mí, post, a mí me da vergüenza ajena. Dije, guacho, no puedo ser yo esto. Cuando empecé a sentir ya que le estaba quedando a mí, ¿entendés? Sentía que era un potus que se estaba empezando a... Me faltaba agua, ¿viste? Como que, no, chau, amigo, ya estás, tipo. Ya, mis temas no me gustaban, estaba rapeando mal, no me podía sentar a escribir. Mi día a día era una locura, no hacía nada productivo, estaba en cualquiera, estaba con depresión, estaba con inseguridad, no quería salir a la calle. Y fui como, no, boludo, basta, basta, por favor, basta. Cuando vos ingresás a ese mundo, cualquier persona que se acerca porque te ve mal, porque estás pesando 45 kilos, cualquier ayuda es una molestia para tu persona. O sea, buscás el sufrimiento constante de eso que en su momento no lo parecía, que se tornaba divertido, se compartía. Yo lo único que quería era consumir y no parar. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Y que yo no tengo un sábado a la noche de paz, porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo. Bueno, Luz, esto que decían, que escuchábamos recién de los famosos, que decían acá los chicos, de esta delgada línea entre arranco jodiendo y de repente me di cuenta que me metí en algo que me cuesta controlar. ¿Te pasó alguna vez? ¿Tenés algún amigo cercano? ¿Cómo están? Un saludo a todos en el piso. Sí, la verdad es que me pasó más que nada de tener una persona cercana que atravesó esta situación de no poder vivir o depender de una sustancia para sentir que está bien. También me parece que es fundamental diferenciar lo que es el consumo problemático de lo que puede ser un consumo por ocio o por placer. También diferenciar eso porque no es lo mismo. Y ya que tenemos a Silvia ahí, me gustaría que nos recomiende o que nos aconseje en el caso de tener que acompañar a una persona que esté atravesando este momento que me pasó y realmente se nos fue de las manos. Tuve que solicitar asistencia porque en este caso esa persona ya corría en riesgo su vida y realmente es muy delicado. El rol del acompañante también destacar que no tenemos las herramientas por ahí para acompañar a esta persona. ¿Y qué hacer en estos casos? Porque se dice, no lo justifiques porque se victimiza. Acompáñalo pero trata de no victimizar la situación o sobrevictimizarlo porque no lo estás ayudando. ¿Cómo hacer en este caso si te toca atravesar el rol de acompañante de una persona que está atravesando algo así? Sí, acompañante y también cuando ves a alguien que está en esa situación... ¿Qué haces? ¿Cómo pedís ayuda? ¿Qué haces? ¿Directamente tenés que acompañarlo a hacer una consulta o si sos familiar ir a hacer la consulta vos para que te ayuden a ayudar? ¿Y dónde, Silvia? ¿A dónde podés ir? Ella por ejemplo está en Ushuaia, digamos, pero ¿hay algún lugar a dónde...? Sí, sí. A ver, en cada jurisdicción hay lugares públicos donde se puede concurrir, pero además hay una cosa importante. Las adicciones son un problema severo, no es un problema menor, ¿sí? Y no somos nosotros cuando estamos bajo los efectos de... sea una pastilla, sea alcohol, ¿sí? La sustancia, ¿sí? Se te transforma. Entonces podés ponerte violento, podés... Sí, sí, se apodera de vos como decían los chicos, de repente... Exacto. Estás metido en una... A ver... Podés tener conductas que no son reconocidas por vos como tuyas, digamos. Exactamente. Y de hecho, voy a decir algo fuerte, pero me parece que este programa está genial. El alcohol nos frontaliza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el alcohol nos frontaliza? Lo que nos hace humanos es, ¿sí? Que tenemos una voluntad que podemos dirigir, ¿sí? Una emocionalidad que intentamos controlar. Cuando estamos bajo los efectos del alcohol, ¿sí? Con una mayor cantidad de alcohol, porque tomar una lata de cerveza no pasa nada. El asunto es cuando pasamos los niveles, perdemos el control de nuestra conducta y así es como conducimos a 250 kilómetros por hora. Ahora, eso es también, eso que decías, ¿no? Una lata de cerveza está bien. La delgada línea de también cuándo y en qué contexto uno se acerca a una lata de cerveza. Y Ana, en Río Gallegos, ¿estás con la mano levantada? Te quiero preguntar a vos si en tu caso te pasó algo así o tenés a alguien cercano que esté pasando por un problema de adicción. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos ahí en el piso. Sí, me pasó y es una persona que la verdad que quiero mucho. Y me tocó estar en momentos en los que por ahí estábamos compartiendo. Hablando un cumpleaños, por ejemplo, y en un momento se descuidaba si no estaba esa persona, ¿no? Se había ido, tenía necesidad de que aunque sea la circunstancia en la que estábamos, él tenía que irse, quizá el cumpleaños de su propio hijo, pero él tenía que irse y bueno, iba a buscar, en este caso, cocaína, que creo que la nombro y me encanta también esto de poder visibilizar y hablar precisamente de las drogas. Me cuesta mucho hablarlo porque es muy personal y pasó muy cerca, pero bueno, la verdad que también tenía ganas de plantear eso, ¿no? Que la importancia de visibilizar, ¿no? De visibilizar las drogas. De nombrarlo, de nombrarlo. Es verdad eso, porque muchas veces es invisible. No se habla en la familia, no se habla en el colegio, no se habla en la televisión. Muchos lo hacen, hay programas muy buenos como el de Gastón Poules, pero no sé, hay veces que por miedo, por ignorancia, ¿no, Juani? Que no se habla y bueno, llegamos a... Y justamente eso es lo que le quiero preguntar a ustedes, chicos. Ah, perdón, Jan, perdón. Perdón, perdón, no, completar simplemente, perdón, Juani, perdón, Marta, pero es importante el consumo en Río Gallegos, en Santa Cruz es uno de los más altos de la Argentina. ¿Cómo? ¿En Río Gallegos? Exactamente, un índice total muy alto de suicidio a partir de lo que es el consumo de las drogas, así que por eso tenía ganas de manifestarlo, de poder visibilizar y ponerlo en la idea de qué pasa. Gracias, Jan, por compartirlo. Perdón, a que te interrumpimos recién, pero es muy fuerte lo que está diciendo, porque además si no nos pensamos como que es un problema que es en la ciudad de Buenos Aires, es en la provincia de Buenos Aires y nos quedamos ahí y claramente es en todo el país, escuchen lo que está diciendo Jan. Es un problema universal. Sí, sí. O sea, ojalá fuera un problema de la argentinidad y lo resolvemos en la región. Claro, no, no, es universal. Es un problema mundial, gravísimo. La pandemia catalizó, digamos, aceleró el consumo y las adicciones. Aumentó, sí. ¿Con la pandemia? Sí, sí, aumentó porque aumentaron los problemas de salud mental. Bueno, Melina decía que sí, que a través de la pandemia creció el delivery. Eso, y además que la gente al estar encerrada, o sea, sin hacer nada, porque quizás hay mucha gente que consume, pero dentro de todo mantiene su trabajo, que es un tiempo, después inevitablemente todo se te va de las manos. Y todos decimos que no. ¿Pensás que lo podés controlar? ¿Hay un momento en el que te metes? Siempre pensás, siempre los adictos creemos como que todo lo podemos manejar. No, yo lo manejo. Yo lo manejo, yo si me preguntaban hace cinco años atrás, nunca pensé que iba a tener que estar internada. Claro. Fue por mi decisión, pero bueno, terminé internada igual. Claro, uno cree que no va a pasar nada. Pasa que uno... Uno peca de soberbio en ese sentido, de decir, no, todavía lo voy a controlar, lo puedo controlar y de golpe. Es que parte del problema pensar que uno lo puede controlar, por eso es tan importante estos espacios para hablarlo y hablarlo con libertad, porque todos pensamos, ¿sí?, que vamos a poder controlarlos y hay un momento que... Más tarde o más temprano. No, hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando arrancamos, hicimos la pregunta de, o comentamos de que en todas las fiestas hay drogas y yo vi a los chicos del colegio, todos a varios, a sentar con la cabeza. ¿Es así? Ustedes tienen chicos 17 años, no sé quién se anima a hablar, ¿quién tiene ganas de hablar? Daí. A ver, ¿quién quiere hablar? Ahí está, le pasan el micrófono. ¿Cómo es tu nombre? Lola. Lola, ¿tienes cuántos años, Lola? 16. 16. ¿Viste droga? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? Yo a los 16 años, te juro por Dios, hasta mis 16 años no había visto un porro de marihuana. No, yo tampoco, no sabía lo que era. Absolutamente nada. No tenía ni idea. Si vos querés, Lola, ¿podés comprar droga? Sí, obvio. Sí, tranquilamente. ¿Sabés cómo? Sí. ¿Y todos? Es muy común. Es común. Está normalizado, está romantizado. O sea, en las fiestas... Es para romper, don Juani, que te interrumpa, pero dijiste la palabra romantizado y me quedé porque me... ¿por qué romantizado? Está romantizado porque es como que está de moda. Es como... si no fumaste un porro capaz sos un virgo hoy en día. A ese nivel, a los 16 años. Hablás, perdón, pero es una cosa así como de pertenecer, de sentirte incluido en un grupo. Claro, encajar. Sí. Sos raro si no consumís. Bueno, en el ambiente no, pero conozco gente ya que también son parte de mi ambiente, pero en menor cantidad, que sí, que tienen un ambiente en el que si no fumaste un porro sos... ¿A qué edad se arranca Lola, más o menos? Depende. He conocido gente que ha arrancado a los 14 años. Tremendo. 14 años, perdón, yo quizás viví en un termo, pero de verdad, te juro por Dios. En un tupper. Los tiempos cambiaron un poco. La primera vez que viví un porro fue a mis 22 años, te lo juro por Dios. Sí, yo también. Ahora uno apenas sale a bailar, ya sabe, conoce. O sea, yo creo que está bueno que hablemos esto con un colegio porque uno a esa edad no es consciente de las cosas que pasan y en el grupo te dicen, bueno, no, pero fumate un porro. No, no, gracias. O sea, ay, bueno, sí, pero prueba esto. Pasa eso que te dicen, ay, bueno, sí, Lola, tenés una amiga al lado que estaba diciendo... Sí, es normal, es como para encajar porque a veces vos no sos consciente de tanto que te insistieron. La verdad es que como que te sumás. Pero es muy normal ahora, hoy en día. ¿Y en el colegio lo hablan? O sea, ¿es un tema de charla entre ustedes o no se habla? No, no, no se habla tanto. No se habla, no se habla. No, pero yo creo que es también por nuestro entorno. ¿Por qué? O sea, no somos, o sea, yo hablo sin saber bien, claramente, pero yo creo que por lo menos en nuestro entorno no es tan común, pero siempre está. Claro, no corre droga en su grupo, pero está ahí y les asusta eso, digamos, de manejarse en este mundo donde la droga básicamente es hasta, como decía recién Lola, algo para sentirte adentro de un grupo. A mí en lo personal no me asusta porque yo creo que no soy una persona que se pueda dejar llevar por el grupo, pero conozco gente que sí. Que sí, claro. Y que ponele, yo lo veo hoy en día en gente cercana con el cigarrillo, que se empieza, que vos lo ves como lo más simple, pero después del cigarrillo te dan ganas de fumarte un porro, después al porro le querés poner nevada. ¿Qué es nevada? Le tirás así como cocaína. ¿Tiene acceso a la cocaína también? No, yo así de tener cerca o de que me hayan ofrecido, de sentirlo accesible, no. No. Lo más común ahora, tipo, a nuestra edad yo creo que es el porro. Es el porro. Pero conocer gente y más sabés que gente de nuestra edad puede llegar a consumir. Es el hecho de que entra en el mundo de la noche y lo primero es conocer el alcohol. Ya que te inciden en tomar alcohol. Sí, igual quiero hacer un punto acá porque Juan y yo decimos esto porque realmente para nosotros pasó un mundo entre que envejecimos. Estamos escuchando a pibes que están en quinto año, que son menores de edad y que están diciendo es completamente normal salir a bailar o incluso estar en grupos sociales, que no es ni siquiera una fiesta, un boliche. Y ver y tener acceso tan cercano a la droga, tanto que se transforma en un instrumento en el cual muchas veces te cargan o te dejan excluido de algo por no drogarte. A mí me sorprende eso realmente. Ella nombró el nevado. Te digo, en mi época, voy a decir, hace tres años me egresé más o menos. A mí en el colegio me ofrecieron un nevado. ¿Adentro del colegio? ¿Adentro del colegio? O sea, adentro del colegio. Perdón. Yo siempre fui como muy, y decía que no, pero como me pasaba de tener que rechazar muchas veces y te acostumbras a rechazar. Bueno, a mí incluso. Hay que tener esa capacidad también. Es que te ofrecen todo el tiempo un montón de cosas. Incluso cuando no querés, a mí me pasó en el famoso UPD, esto de la cara. ¿UPD? ¿Qué es el UPD? El UPD es el último primer día que uno va al colegio y va todo mamado en sí y entra al colegio en caravana, ¿no? Y me pasó de, no fui a la fiesta, pero... ¿Y ahí toman alcohol, digamos? Alcohol, drogas, todo. Y me pasó que fui a la caravana, me ofrecieron drogas, yo dije que no. Y a propósito habían puesto pastillas en la jarra de alcohol que estábamos tomando todos. Y inconscientemente yo consumí lo que había ahí. Pero... Entonces es una cuestión de que te presionan también el tema de, de hecho, de no querés, no querés, bueno, pero si no, como decía ella, sos un virgo, sos un salame. Entonces es como que te vas llevando al mismo entorno. Igual puedo decir algo, ¿no? Por supuesto, obvio. En cuanto a esto, como que no hay conciencia de que inevitablemente nos lleva al consumo a no tener ganas de vivir. Y a matarnos todos los días. ¿Pensaste suicidarte, Melina? Sí. Sí, sí. Todos los pensamos. O sea, te lleva a eso, al no tener ganas de vivir. Por eso es tan importante que haya lugares como, no sé, como Vencer para Vivir, que es donde estamos nosotros. Que son escuelas de vida, ¿no? Quiero entrar ahí, perdón, porque ustedes están, algunos en tratamiento, otros se recuperaron. Pero también ver la parte de, bueno, hay una salida cuando uno, ¿cómo es una internarte? ¿Cómo es la práctica? ¿Alguien que, alguno de ustedes está internado actualmente, ambulatorio? ¿Vos? Sí. ¿Y cómo es eso, digamos? ¿Cómo funciona la práctica? O sea, es una escuela de vida. Nosotros hacemos labor terapia, es sin medicación. ¿Pero estás en tu casa o estás en un lugar? No, no, estoy internada hace 17 meses. ¿Y podés salir, digamos, cuando...? No, salgo pocas veces con autorización de si tengo que hacer, no sé, algún examen médico. Pero lo primordial es no salir para no exponernos. Para acá, venir acá, viniste con la gente, los acompañantes. Los que están allá atrás de cámara, digamos. Sí. Ok. Y ahora volvemos para allá. Y ahora volvemos para allá. Algo que, disculpame, que me encantaría instalar la idea, ¿sí? Es que cuanto más temprano, ¿sí? Uno pide ayuda, cuanto más temprano detecta, a veces no detecta uno, pero detecta un amigo, detecta un familiar. Cuanto más temprano se pide ayuda, más rápido se sale. Porque es como cualquier otro problema de salud, ¿sí? Entonces, esta conversa que estamos teniendo está muy buena porque más de uno de quien está escuchando, ¿sí? Puede estar pensando, ah, mirá, este amigo, esta amiga, o yo, pero estoy caminando ahí, estoy yendo por la cornisa. Mirá, hoy me levanté y ya me levanté pensando en, uh, es muy... Son alarmas. Exacto. Alarmas que están sonando y uno tiene que escucharla. Entonces, tener alarma temprana es súper importante. Pero, ¿cómo, por ejemplo, si uno afuera no sabe cómo ayudarlo porque uno, por ahí, la persona adentro no quiere ayudar o dice, como decía ella, que uno puede solo? O por ahí uno afuera, sea amigo, se da cuenta, lo intenta ayudar y a la otra persona le molesta. O sea, lo que uno no sabe por ahí es cómo ayudarlo. Claro. ¿Cómo sería eso? Hay que hablar con la familia, habilítense a hablar con la familia porque, a ver... Si no es una familia presente, te hago los casos más difíciles. Claro, que no lo ven o no lo quieren ver o se enojan, que sabés que no te van a dar bola. Al más una red de amigos. A los amigos. O sea, una persona sola no puede ayudar a otra persona sola en una situación en donde la persona está como en un estado, llamémosle, de negación de problema. Pero se van juntando, no sé. En mi caso, yo después me enteré que era un tema que hablaban mis amigos con mi mamá, con mis hermanos, con mi papá de corazón. Entonces, como que la familia, viste, va buscando la manera. Mira, en mi caso yo dije, bueno, sí, fue mi decisión, pero fue como que me fueron acorralando. Claro, quiero andar ahí. Reaccionar de que... Chicos, tenemos que hacer una pausa. La verdad es que me está Leila ahí llamándonos desde Corrientes con la mano levantada. Tenemos muchos testimonios, es muy rico lo que está pasando en Altavoz. Sobre todo yo le quiero agradecer la honestidad a todos los pibes que están acá compartiendo sus testimonios, sus preguntas, sus miedos. De eso se trata, porque además somos la televisión pública. Vamos a seguir, no vamos a una pausa chiquita, pero seguimos con esto que me parece que es muy importante. No le estamos hablando a los jóvenes solamente, le estamos hablando a todas las familias del país. Ya venimos. Bueno, acá seguimos. ¿Sabes que Juan en el corte me escribió Tere Cocarón, nutricionista de la tele, colega, compañera de América? Y me decía, gracias por visibilizar este tema. Claro, porque realmente es tabú. Estamos hablando de qué le pasa a los pibes con las drogas, qué le pasa a los pibes con las adicciones. Qué herramientas tienen, está Silvia Ventolila, psiquiatra sanitarista. También qué herramientas tienen para pedir ayuda. Hay testimonios que están en recuperación, en tratamiento, que también gentilmente están compartiendo. Y bueno, se está armando este diálogo que no siempre pasa. Está el programa de Gastón Pols, que es muy bueno y muy honesto. Pero se habla poco, se habla poco de los colegios, se habla poco desde el Estado. Las campañas de información pública, en la televisión también, en las familias también cuesta. Estaba Leila de corriente levantando la mano desde hace como media hora. Leila, vamos directo con vos. Gracias, Cata. Sí, venía escuchando súper atenta y hay dos temas que me interesaron un montón. Uno era de sobrepertenecer, que me ha pasado un montón de estar con amigos, que todos estaban en una. Y en una me refiero a que estaban drogados. Y yo no me sentía identificada con eso y me he ido de esos grupos que, bueno, lamentablemente no han terminado bien en muchos casos. Y otro era esto que hablaban también los chicos de algo que les pertenece a ellos, es de pedir ayuda. Y quería preguntarles a ellos, ¿en qué momento se dieron cuenta que tenían que pedir ayuda o cómo recibieron esa ayuda también? María José o quien quiera contar. Yo en mi caso, o sea, si bien uno cuando está en pleno consumo, o sea, con la enfermedad pleno, porque hablemos a los criollos, esta es una enfermedad que dura de por vida, o sea, nosotros en Vencer para Vivir aprendimos a tener un nuevo estilo de vida, a ver la vida diferente, a saber que vamos a convivir con esto siempre, o sea, esto va a estar siempre. Tenemos que tener ciertos cuidados, tenemos que preservarnos de un montón de cosas, más como está hoy la sociedad, que es un descontrol todo. Entonces, si bien nosotros internamente tenemos noción de que no está nada bien la vida que estamos llevando, hay ciertos indicadores donde podemos manifestar de que estamos pidiendo ayuda, ¿entendés? O sea, hay ciertas cuestiones, ciertos manejos, en cierta manera, qué sé yo, si un familiar o un amigo cercano sabe de la problemática y se interioriza en el tema, empieza a detectar como que puede llegar a ser el momento de decir, bueno, es ahora. ¿En su caso los ayudó algún amigo? Sí. Mi familia. ¿Tu familia? ¿Cómo fue? Mi familia estaba buscando la manera de decir, cómo entrarme para ver cómo podía internarme. Porque te hablaban y vos no. ¿No tenías que acceder a eso? Yo ya lo había pensado, fue una decisión propia. Por eso. ¿Pero qué pasa si vos no querías internarte? Y si vos mucho tiempo no quise. Mucho tiempo. No se vea la realidad, pero uno va dejando... ¿Y si vos hubieses querido, nunca te hubiesen internado? Sí lo hubiesen intentado. Sí, sí, sí. Lo hubiesen intentado, pero es muy importante también... El hecho de que te hayan internado es porque vos quisiste. Sí, yo en mi caso es porque yo quise. Fue la decisión de vivir, obviamente, de cada uno, ¿no? Yo en mi caso también, mi familia, o me decían, che, estás mal. Y yo, no, no, nada que ver. Obviamente primero uno niega todo, porque no es fácil tampoco. Sí, detectar que tenés un problema, detectar que tenés una adicción. Porque sí, sí, yo consumo, 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 pero detectar, sí, soy un adicto. Y ahora, perdón, porque lo que quiero saber justamente es esto. Digo, Silvia, acá creo que vos vas a tener la respuesta. ¿Qué pasa hoy en día con la ley de salud mental cuando una persona no quiere, no quiere y sabe que esa persona es adicta? Qué buena pregunta, porque esto es algo importante para aclararlo. No es cierto que si una persona no quiere internarse, pero está en una situación de riesgo cierto, inminente, no lo puedas internar. No es cierto, o sea, lo podés internar. Exactamente, si la persona está en una situación de riesgo cierto, inminente, es evaluado por un equipo interdisciplinario de salud mental, lo podés internar. ¿Y por qué se dice lo contrario? A veces incluso en los medios de comunicación. Por ignorancia, por ignorancia, o sea, esto es muy importante que la población en general lo sepa, ¿sí? Si vos tenés a un familiar o un amigo y necesita internación urgente, aunque sea contra su voluntad, si está en riesgo de su vida, se puede internar. Exactamente. ¿Y cómo uno acude a eso? O sea, ¿a dónde uno llama, a dónde uno busca esa ayuda? Porque a veces no tenemos la información. Claro, esto es, chicos, es importantísimo que lo aclaren, creo, porque del otro lado, y yo, a ver, yo tengo el recuerdo de la mamá incluso de Chano, quejándose justamente de la ley de salud mental. Y varios familiares de famosos también que tienen. ¿Te reciben en un lugar, te reciben de todas maneras, si vos no querés? A ver, si en la evaluación. Ah, bueno, entonces. Si en la evaluación. Digo, porque por ahí hay muchos lugares de salud que dicen, no, si el paciente no quiere, como que por ahí se lavan las manos. No, porque si no está la predisposición, vos no estás dispuesto a cambiar. No, igual hay lugares y lugares también. A ver, hay lugares con medicación, hay lugares como en el que estamos nosotros que, o sea, nada que ver, que es, o sea, enseñarnos a aprender a vivir y a tener ganas de vivir, básicamente. Entonces uno puede estar negado un tiempo, pero realmente cuando, yo leo Bajar la Guardia, ¿no? Y te entregás a realmente querer cambiar tu vida y salvarte vos principalmente y salvar tu entorno, las personas que te aman, tu familia. Y a mí en mi caso, mis hermanos me dijeron, bueno, o te internás o no nos ves más. Yo no tengo hijos, o sea, pero fue como el límite ahí de mis hermanos, ¿no? Bueno, vas a hacer algo por tu vida y hoy en día se los agradezco porque por ahí me lo decía mi mamá, mi papá de corazón, yo, mi papá falleció hace muchos años y como que, pero cuando mis hermanos me pusieron ahí el límite y es muy importante el lugar, por sobre todas las cosas. En qué lugar también caemos, ¿no? A dónde vamos, qué es lo que buscamos. A ver, porque Silvia decía que está en todo el país, en todos lados. Digo, quizá no es, no todos tienen la posibilidad de caer en un buen lugar. Yo conozco gente que ha caído en un lugar y se escapan de lo mal que la pasa. A ver, lugares como donde estamos nosotros no hay, sinceramente. ¿Cómo se llama? Vencer para vivir. Vencer para vivir. ¿Dónde queda? En el partido de Pilar. En el partido de Pilar. Ahora, Silvia, el acceso, el acceso. Vamos a diferenciar varias cosas, ¿sí? Vamos a aprovechar esto para diferenciar varias cosas. Una cuestión es la internación en el momento agudo, donde la persona está en riesgo cierto e inminente. Vas a un centro de salud, te evalúa un equipo de salud y determina que necesitas una internación y te tienen que internar. Bien. Y si no te internan, están incumpliendo con la ley. Porque evidentemente pasa esto. O sea, los familiares se quejan porque sucede esto. En el caso de Silvia es el lineal. El que dice, llega, te analizan, está todo bien, te internan. Pero eso no pasa. Claro, ¿por qué no pasa después? Pero es internación momentánea. No, por eso, momento, ahí vamos. Claro. Momento agudo, estás en una situación de riesgo cierto e inminente, te evalúan, corresponde una internación para preservarte de un peligro mayor. No solo para los demás, sino para vos mismo. Ellos hablaron claramente de ideación suicida. Entonces, este es el momento agudo. Luego, una internación como la que están llevando adelante ellos, María José, Brian, es una internación de otras características. Es una internación que tiene que ver con un proceso de rehabilitación, de un aprendizaje, que no es una internación psiquiátrica del momento agudo. Para pasar la crisis esa. Exacto. Ahora, la crisis, si estás en una crisis de salud mental, en donde estás en una condición de riesgo cierto e inminente, te tienen que internar y la ley así lo dice. Hay ignorancia respecto de lo que dice la ley de salud mental. Ahora, Silvia, no es solo en los medios, no es solo en los medios la ignorancia, porque hemos escuchado muchas veces casos de que quieren internar y las instituciones rechazan. O sea, evidentemente, de muchas instituciones hay ignorancia. Vamos a seguir charlando de esto, escuchando a los pibes, escuchando a Silvia, que nos da las herramientas para poder encontrar respuestas y soluciones, pero todo después de un corte.